hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo más aquí en su canal jimechan boliviana japón y el día de hoy te traigo la receta tan esperada que me estaban pidiendo en instagram es el pan casero boliviano amigos la cantidad de los ingredientes se lo voy a dejar en la descripción del vídeo pero más o menos aquí le puse lo que voy a necesitar que es manteca queso leche agua azúcar huevo levadura seca sal y harina amigos vamos a comenzar hidratando nuestra levadura y aquí tengo leche tibia no tiene que pasarse de caliente la leche porque si no se puede que quemar la levadura y no va a funcionar no va a activarse aquí tengo media taza de agua una cuchara de levadura seca y vamos a activarla con tres cucharas de azúcar vamos a colocar unas tres cucharas o cuatro cucharas de harina este kilo de harina amigo nos va a servir para el relleno y para nuestra masa ahora lo que vamos a hacer es mezclar bien para que se incorpore todo el azúcar la levadura y la leche amigos y así es como nos quedó miren ya mezclamos bien ahora lo que vamos a hacer es cubrir esta levadura yo lo voy a cubrir con este plástico que tengo aquí pero tú puedes cubrirlo con cualquier cosa que tengas con un con un fila antiadherente yo lo voy a dejar esto en un lugar cálido un lugar calientito por más o menos unos 20 30 minutos eso va a depender de la temperatura en donde tú te encuentres entonces amigos después cuando se active esta levadura yo les voy a mostrar cuál es el siguiente pasión amigos miren pasó como 45 minutos mi levadura activo así tiene que quedar su le dije que esta harina el kilo de harina les iba a alcanzar para su relleno y para sumar lo que yo hago amigos es retirar una taza colmada miren de harina esto nos va a servir para nuestro relleno ahora lo que nos sobra de la harina lo vamos a colocar en otra vasija donde ya vas a hacer tu masa aquí es donde vamos a colocar nuestra levadura activada y alrededor de nuestra harina aquí vamos a colocar nuestra sal porque colocamos aquí alrededor porque ya saben amigos que cuando colocamos la sal junto con la levadura no va a hinchar nuestro pan el contacto de la sal con la levadura hace que el pan se aplaste por esa razón es que lo colocamos por afuera ahora lo que hacemos amigos es colocar esta levadura que ya está activada aquí a nuestro volcán citó a nuestro huequito que hicimos con nuestra harina mis manos están limpias por si acaso que yo me la ve estaba cocinando para el bebé así que mis manos están limpias amigos tenemos aquí dos huevos amigos teníamos tres en la receta pero ese huevo esa clara va a ser para mezclarla con nuestro queso así que solamente vamos a utilizar dos huevos para la masa también colocamos el resto del azúcar que teníamos aquí recuerden que la cantidad de las en la medida de las de los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción no vas a tener excusa de no preparar este pan es súper delicioso típico de bolivia aquí mismo le colocamos nuestra manteca no se asusten esto va a salir bien porque todo junto porque así es amigos ya yo probé esta receta varias veces y así me sale a mí delicioso entonces lo que hacemos es apartar esto que es para nuestro relleno y luego a mezclar amigos se los voy a poner la cámara más cerquita así amigos miren así yo estoy haciendo mis deditos miren todos mis secretos se los voy a contar yo voy rompiendo la yema y voy sintiendo cómo se va deshaciendo el azúcar mientras yo voy mezclando aquí en medio miren que todavía no he mezclado por afuera todo aquí en medio y voy metiendo la harina de los costados de a poco hacia adentro me entienden no van a mezclar todo porque les digo que no van a mezclar todo porque ya yo hice así y me salió duro el pan entonces ya está la quinta sexta vez que yo hago y el pan ha salido delicioso amigos y yo de verdad quiero que lo preparen en su casa y que me dejen en los comentarios que tal les salió amigos entonces vamos a mezclar todo esto se lo voy a poner en cámara semi rápida pero ustedes se van a ir dando cuenta con mi movimiento con el movimiento de la mano como es que yo estoy mezclando la harina ok bien amigos ahora vamos a pasar nuestra masa al mesón vieron cómo se incorporó toda la harina amigos otro consejito les voy a dar vamos a amasar de esta manera para adentro para adentro no cometan el error de hacer esto al hacer esto van a ir cortando todo lo que ustedes ya hicieron me entiende toda la masa que ya incorporaron la van a cortar entonces lo que van a hacer es para adentro me entienden así este consejito solamente le quería decir amigos de la amasada así queda nuestra masa super elástica miren así la tiene que quedar así de elástica voy a hacer de nuevo para que ustedes lo vean el punto de la masa tiene que ser fundamental en esta receta miren miren de elástica ven ven así tiene que estar a esta masa amasena o menos 20 minutos con lo que quedó aquí de la harina así nomás lo dejo pongo mi masa ahí y con mi mismo plastiquito ya les mostré de toy story no no tenía más así que lo vamos a poner aquí a wood y lo tapamos y lo dejamos que doble su volumen mucho tiempo más tarde bien amigos miren ya ha doblado su volumen ahora lo que vamos a hacer es desgracificar esta masa la colocamos en el mesón y desgracificamos amigos desgracificar quiere decir sacarle todo el aire que tiene la masa y después de que le saquemos todo el aire vamos a hacer bolitas a mí me gusta pesar la las bolitas para que el pan me salga todo el pan igual pero ustedes pueden ya hacer al tanteo más o menos fijarse que todas las bolitas tengan el mismo tamaño y no es necesidad de pesarlas amigo yo la estoy haciendo de 50 gramos cada bolita y lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos la bolita aquí y vamos a ir metiendo hacia adentro y adentro hacia adentro así y colocamos la bolita va hacia abajo y la forma de una garra presionamos un poco y damos vuelta para que nos quede nuestra bolita hacemos lo mismo con todo y ya luego les muestro que es cuál es el siguiente paso amigos ya terminé de hacer las bolitas a 50 gramos cada bolita me van a salir como 27 panes pero ustedes pueden hacerlas más chiquititas porque esto va a doblar todavía su volumen no les puede salir como unos 30 30 32 panes no pero más o menos para que se den una idea ahora que ya tenemos las bolitas hechas vamos a ponerlas en nuestra bandeja yo las voy a acomodar y ya luego les muestro cómo nos queda bien amigos ya coloque en mis bandejas pero yo le yo tengo solamente esta bandeja para colocar en el horno no si un suor no es más grande ustedes van a poder hornear esto de una sola vez ahora lo que vamos a hacer amigos es tapar esto con el mismo plástico que yo tenía con mi plástico de toy story ya saben ustedes pueden utilizar cualquier plástico que tienen que tengan y lo vamos a dejar que doble su volumen si amigos va a doblar su volumen es un poquito trabajoso este pan pero es delicioso se los recomiendo artísimo les va a encantar esto lo voy a tapar con un plástico antiadherente también que doble su volumen ahora vamos a preparar amigos nuestro relleno de queso y nuestro relleno de harina lo que vamos a hacer es batir esta clara a punto nieve y luego vamos a mezclarla con nuestro queso yo voy a utilizar esta batidora manual eléctrica pero tú puedes utilizar un tenedor de igual manera te va a demorar más pero lo vas a poder hacer lo vas a vas a poder conseguir llegar al punto nieve entonces lo que voy a hacer es sólo colocar dos cucharas y voy a mezclar si veo que le falta un poquito voy a aumentar otra más pero como les digo amigos esto solamente el paso a paso ya ustedes si quieren ustedes multiplican los ingredientes para más o menos la cantidad que ustedes quieran lo pueden doblar las recetas la pueden hacer por la mitad no así nos queda y vamos a colocar nuestra manteca ya derretida el azúcar que son cuatro cucharas de azúcar recuerden que todo se lo voy a dejar escrito en la cajita de descripción mezclamos bien y vamos colocando la harina ok esta es la consistencia amigo entonces así es como queda miren así tiene que quedar espeso ahora vamos a rellenar nuestros pan y ya doblaron su volumen lo que vamos a hacer amigos es con lo que sobró aquí de la manteca se acuerdan que yo le vacíe yo me voy a juntar los dedos un poquito solo un poquito y voy a presionar tratar de mantener la forma redondita y aquí amigos vamos a poner nuestra harina voy a hacer la mitad con harina y la mitad con queso y el mismo procedimiento hacemos con el resto de los panes ahora con el mismo papel antiadherente lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar por unos 10 a 15 minutos más lo que hago amigos es dejarlo reposar mientras precaliento el horno lo que demora en precalentar mi horno y ahí enseguida que ya suena mi alarma del horno microondas ya yo lo meto no son 10 a 15 minutos amigos así es como nos quedó el pancito miren con quesito con harina ahora lo que voy a hacer es hornear todo y ya al finalizar se los muestro todo bien i